...entonces vamos un poco aterrizando el asunto. Hola, muy buenos días. Qué bueno que andan por acá. Como ya acabaron de desayunar, va a haber examen porque ya pueden hablar, ¿verdad? Vamos a ver si pusieron atención o no. Lo primero que vamos a hacer es explicarles quién es un poquito SGS para que podamos entender por qué se dieron estos convenios. Por ahí ya escuché algunos nombres de clientes, digo, está modelo, ¿verdad? Entonces creo que algunos ya nos van a conocer y eso va a ser mucho más fácil. Pues nosotros somos líderes a nivel mundial en inspecciones, verificaciones y obviamente certificaciones. Todas las casas certificadoras de hoy en día empezamos en lo que fueron los grupos de inspección y verificación. Esos son nuestros orígenes. Tenemos ya poquito más de 100 años en el mercado y nuestro corporativo está en Suiza. Actualmente pues la compañía cuenta con oficinas prácticamente en las principales ciudades de todo el mundo. Pues ya somos más de 50 mil personas prácticamente en toda la tienda. SGS cuenta aproximadamente con 12 divisiones de negocios. Aquí presentamos 6 que son las más representativas en todo el mundo. Adición a la que yo pertenezco es a la que se llama sistemas y servicios de certificación. Que es realmente donde nos vamos a dedicar a lo que son auditorías básicamente. Ya no sé del tipo que se llama.